Cuando creamos Ferrero Rocher, solo teníamos una cosa en mente. Perfección. Era como buscar oro. Y al final, lo encontramos. ¿Por qué lo hicimos tan especial? Porque sabemos lo especiales que son los momentos que pasamos con los que amamos. Ferrero Rocher, deleita tus momentos dorados. El joven que vamos a ver ha sido noticia en varias oportunidades. Primero lo conocimos como un extraordinario atleta, pero después los medios cubrieron el accidente en el que casi pierde la vida. Yo pocas veces he conocido un espíritu tan guerrero como el de Sherman Wittier. Ferrero Rocher y Lisette Castro TV te presentamos el mejor regalo de mi vida. Venía de entrenar, me iba en moto. Ese día yo iba hacia la afuera. El bus estaba parqueado cerca del puente La Platina. Y no lo vi, lo traté de esquivar, pero en ese momento pasó un tráiler y choqué con ambos. Perdí mi pie ahí mismo. En ese momento sentí que mi vida se había acabado. Pensé que ya no iba a poder hacer nada. Que no iba a poder correr, no iba a poder, nadie me iba a apoyar, que no iba a servir para nada. Soy Andrea Amador y yo estoy con Sherman. Vamos para adelante. Todo el país lo va a estar apoyando. La vida me dio una nueva oportunidad. Lo que hay en mi corazón hoy es fe. Mientras tenga vida, hay sueños que cumplir. Mi principal meta es terminar de estudiar, ser el mejor atleta paralímpico y llegar a una olimpiada. Es mentira que todo se acabó ahí. Nada es imposible. Todo es posible en este mundo. Con fe, todo es posible. Los sueños se pueden cumplir como sea. Sin pie, sin mano. No importa, se puede cumplir sea como sea. Lo importante es volver a levantarse. Para mí, mi mejor regalo es la vida porque sin la vida no voy a poder cumplir mis metas. Gracias. Gracias por ver el video.